Hola Géminis, bienvenido al horóscopo semanal de los arcanos. Semana muy buena para ti Géminis en lo que tiene que ver con dinero y finanzas. Te has estado esforzando mucho para que las cosas resulten y ese esfuerzo tendrá recompensa. A pesar de muchos problemas, de muchas dificultades, incluso de ciertas tristezas relacionadas con esto. No te rindas, no te dejes avasallar por la situación y por otras personas que incluso pueden intentar desembarcarte. Sigue adelante porque todo aquello que te has propuesto lo vas a lograr. En el plano profesional. ¿Qué cosa se ve en el plano profesional para ti? Hay cuestiones que no has podido controlar. Pusiste todo de ti, pero el problema es que estuviste involucrado en un proyecto que desde el inicio no tenía buenas posibilidades. Lo sabías, pero aún así apostaste por esto, confiaste tremendamente en tu capacidad y eso está muy bien. Pero en este caso la realidad misma te va a llevar a optar por dejar esto y dedicarte a otra cosa. No es bueno para ti que mantengas compromisos con quienes a final de cuentas no están dispuestos a apostar por ti. En cuanto al amor, en el amor para ti se ve una situación en la cual hay ciertos conflictos no resueltos con la pareja, cuestiones que se han conversado, incluso que tienen que ver con dinero. La parte material llega aquí a involucrar la relación sentimental y esto es algo que va a complicar las cosas más adelante. Vamos a ver qué cosa tiene Sangoma en cuanto a lo sentimental. Vamos a complementar esta información. Bueno, efectivamente no están yendo por el mismo rumbo, no hay entendimiento, pero aquí se ve una situación especial en cuanto al hombre. El hombre del signo Géminis se va a mostrar bastante contrario a un acuerdo, bastante renuente a la posibilidad de un entendimiento. Hay cuestiones que están complicándolo todo, que tienen que ver con un plano más allá de lo afectivo, incluso más allá de lo propiamente material. Hay una historia antigua aquí que habría que analizar con mucho más detalle. Para eso, quienes deseen un análisis más profundo, ingresen a nuestra página web arcanos.com e infórmense sobre la lectura del tarot a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias.